Este es un nuevo régimen general de carrera docente que, bueno, lógicamente tiene implicancias más directas en relación con el estamento docente, pero sin duda con el resto de los estamentos, ¿no? Tiene implicancias sobre el rol de los estudiantes, sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje, la vinculación administrativa con el estamento no docente y ni hablar con el estamento graduados. Lo que este nuevo régimen de carrera docente establece con mayor precisión y claridad son algunas cuestiones. En primer lugar, lo procedimental, ¿no? Es decir, no es solo una norma que establece algunos conceptos en relación con cómo entendemos la carrera docente, sino que también regula el procedimiento y a su vez establece cuáles son las funciones docentes, que por ahí eso estaba tal vez en una nebulosa. Algo de lo que todo el mundo habla, pero por ahí no estaba con claridad detallado en una norma. En uno de los artículos al principio de la norma establece con claridad cuáles son las distintas actividades dentro de la función docente, qué tiene que ver con la enseñanza, sin duda, el proceso de enseñanza-aprendizaje, las obligaciones vinculadas con ello, pero también la participación en investigación, en extensión, la formación de recursos humanos, la actualización y perfeccionamiento pedagógico y disciplinar, y la actividad en gestión institucional, entre otras. Creo que eso es uno de los grandes logros de esta norma, además de, bueno, incorporar acuerdos paritarios que para nosotros los docentes, para el estamento docente son muy importantes, acuerdos paritarios que hoy forman parte de una norma que nos rige a nosotros en nuestra labor docente, como es el nomenclador docente, y algunos otros acuerdos paritarios que son, bueno, muy importantes, que hoy forman parte de una norma general.